El piano lo dice con sentimiento Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú El árbol de nuestro cariño se te dice canto Porque no has sabido regarlo con el rocío de tu amor Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Que las ramas ya se tornen secas Y ver lo pedoso Que ven que la quiero Y la por me encargo Y no quedarán las cenizas que darán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño lo pude sembrar Y no quedarán las cenizas que darán Del árbol de nuestro cariño Que desde muy niño lo pude sembrar Dice Para Colombia Dos rosas para ti mamita Yo me acuerdo que tú me haces esto Porque nuestro cariño se ha de marchitar Porque mi vida se ha de partir en dos cosas buenas Solo cenizas que darán Ni las cenizas Ni las cenizas que darán Solo cenizas que darán Para Colombia entera El hombre que vino de Vianfra El Pandera Oye, ese soy el Mario con la consola Solo cenizas que darán Solo cenizas que darán Solo cenizas que darán Ya no quedarán Ya no quedarán Como cenizas que darán Mi vida se partiendo Cuando yo pienso en ti Como cenizas que darán Es que la rama se torna en seca Cuando tú te vas Como cenizas que darán Y dice Como cenizas que darán Como cenizas que darán Como cenizas que darán Como cenizas que darán Un árbol que desde muy niño Yo no pude sembrar Yo no pude sembrar Como cenizas que darán Ya no quedarán Como cenizas que darán Sale caballero Oye mamá mía Ahora te viene el Joey Con sabor Y treinta Y treinta Y no estará Y no estará Y no estará Beleza Ya no estará Lo que se va a hacer Gracias por ver el video